Muy bien, y tenemos con nosotros al director... Como no aclara, Luis. Sí, al director provincial de salud, Luis Rosario Socias, quien nos va a dar unas declaraciones importantes. Adelante, Luis. Buenos días. Señores, buenos días. Como siempre, un placer tenerte acá. Estoy ocupando el espacio de Yeryan aquí, que salió a desayunar. A ver, se le monta el espíritu de Yeryan. Se me monta el espíritu. Señores, miren. Las medidas. Las medidas, principalmente, principalmente. Desde el día de hoy, se paralizó el toque de queda a nivel nacional. Las discotecas, por ejemplo, van a poder estar abiertas hasta las 12 de la noche y los sábados y domingos van a poder estar abiertas hasta las 2 de la mañana. Pero algo muy importante. A toda la población que no se ha puesto las dos dosis de la vacuna primera, el que se ha puesto una sola dosis tiene hasta el próximo lunes para ponerse la segunda. Le vamos a dar este chancecito esta semana, hasta el próximo lunes. El que no tiene ninguna, empiece a ponérsela, porque no van a poder entrar sin tarjeta a ningún establecimiento público ni privado. Y nosotros no vamos a tener la puerta de los establecimientos. ¿Quiénes van a estar? No, el que va a pagar la CUAV, el dueño del establecimiento, que es a quien le corresponden las acciones necesarias si nosotros encontramos una persona sin vacunar dentro del establecimiento. Por ejemplo, si yo vengo aquí a Telenor y encuentro un empleado o un cliente pagando sin vacunarse, entonces Eugenio va a pagar con esa CUAV. Así es que viene la cosa. El jefe de la empresa, todo el mundo debe llegar a vacunarse, todos los niños mayores de 12 años en las escuelas deben llevar su tarjeta de vacuna, sean cristianos, no sean cristianos, sean hijos de haitianos o lo que sea, como quiere que tiene 12 años, va a tener que llevar su tarjeta de vacuna. Doctor. Si no, no va a poder estar, a menos, a menos que todos los lunes lleven una prueba antihigénica, no una prueba PCR, PCR, solamente hecha por el Ministerio de Salud Pública en Guisa, aquí. Y otra cosa, no vienen gratis. Muy bien. No vienen gratis porque van a costar de 4 a 5 mil pesos. Una PCR de salud pública, no estamos hablando ni de Siglo, ni Regra Curi, ni Amadita, ningún laboratorio de eso, todas. Señores, llegó el control, lamentablemente. Tenemos meses vacunando para que la población entera se vacune de manera suave. Ya llegaron las restricciones, lamentablemente. Pero no podemos dejar que el COVID siga subiendo solamente con la mitad de la población con dos dosis de vacuna puesta. Tenemos un 51% con dos dosis de vacuna y un 62% con por lo menos una dosis de vacuna. Y solamente tenemos un 14% con las tres, o sea, con las dos vacunas. Usted está apelando a la honestidad de los ciudadanos y a la honestidad de los comercios que van a mantener su control. Bueno, los comercios deben mantener el control. Ahora nosotros, de manera repentina, podemos llegar a cualquier establecimiento. Y si las cosas no están como deben estar, entonces se aplicarán las sanciones correspondientes. Al propietario del lugar. Doctor. Y otra cosa muy importante. Todas las personas que se encuentren con un documento de vacuna falsificado o que no vaya acorde con los datos que nosotros tenemos en el Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, que yo encuentre una persona con una tarjeta y yo la revise en un escáner y esa persona no esté vacunada, por falsificación le corresponden de tres a diez años preso. Los dueños de los negocios tendrán sanciones primero temporales y sanciones que van y multas que van desde tres a diez salarios mínimos. Cada salario. Por ejemplo, ahí en la libertad con ingeniero, libertad con duarte. Pero nosotros no vamos a tener inspectores en todos los negocios. ¿Cómo ustedes lo van a hacer? No, nosotros no damos para eso, pero sí podemos llegar de manera sorpresiva a cualquier establecimiento. Ahora, aquí hay establecimientos grandes que vamos a estar de manera casi permanente como son, por ejemplo, miren. ¿Dónde va mucha gente aquí? Banco. La Sirena. Los supermercados. Los bancos, llámese Banco de Reserva, VHD Popular, que son los bancos más grandes que hay aquí. Llámese Telenor. Llámese Palmares. El Yoma. Son supermercados extremadamente grandes y donde van demasiadas personas. Y más grandes ahora. Supermercado El Manantial. Todos los establecimientos grandes, empresas grandes, por ejemplo, como Aguamaría, Briqueta. Esos establecimientos grandes van a tener de manera sorpresiva un par de inspectores de salud y el que no tenga su tarjeta de vacuna a mano se va para su casa. Doctor, brevemente, porque ya casi me gustaría... Sí, porque me dieron cinco minutos nomás. Yo les decíamos que les iba a regalar tres de los míos. Mire, brevemente, hay un debate que se ha dado a nivel nacional y que lo planteaba yo acá, su parecer un tanto resumido sobre el tema de la protección constitucional a esos ciudadanos que no quieren vacunarse por X o por Y, religión, esto, aquello. Entonces, ahí entra. Entonces, esa garantía que quieren de costearle unos internamientos costosísimos que le salen al Estado cuando hay que internar a un paciente en UCI, por ejemplo, que no me vacuno, pero entonces sí hay que darme o llevarme a un intensivo. Mira, una dosis de tu silizumab cuesta 86 mil pesos de tu silizumab. ¿Cómo que se llama? 86 mil pesos cuesta una dosis. Cuando un paciente llega a ese nivel de gravedad de la enfermedad, son por lo menos seis que hay que ponerle, calcula 86 por seis solamente de un medicamento. Ahí tú tienes que sumarle ventiladores, oxígeno y todo esto. Entonces, si una vacuna sale en menos de 100 pesos, ¿cómo es posible que un paciente que no se haya vacunado, que son la mayoría que llegan a ese nivel, le salga al gobierno por más de medio millón de pesos? Entonces, no es posible. Entonces, tú me dices que la constitución que proteció, señores, el COVID es nuevo. Pero tú no puedes dejar que en el entorno tuyo está todo el mundo sin vacunar. Y tú vacunada y tu protección, ¿dónde estás? Tú comprendes. Entonces, cada quien debe cuidarse. Esto es una pandemia, lamentablemente. La última pandemia fue hace aproximadamente ciento y pico de años. Ninguna de las constituciones de ningún estado estaban preparadas para el COVID. ¿Puntos de vacunación, doctor? Puntos de vacunación, los puntos de siempre. Capilla de la Alta Gracia, siglo XXI, Centro Médico de Toro Valle, Universidad Autónoma de Santo Domingo y cerca de 15 a 20 escuelas que estaremos vacunando el día de hoy. Al igual que el punto fijo que hay todos los lunes en el municipio de Pimentel, el Marte en el municipio de Castillo y así Villarriba, Hostos y todos los demás municipios, donde hoy esperamos una gran afluencia de personas a vacunarse. Y a medida que vayan apareciendo más personas, entonces iremos aperturándose. Más puntos de vacunas. Pero escúchenlo bien, hasta el lunes 18 es el plazo para nosotros empezar a pararnos en los establecimientos comerciales. Atención los dueños de establecimientos para después que después no digan que no se lo dijimos. Nos vamos a reunir. Doctor, le dice Fran Tejada que va a demandar al gobierno por violar sus derechos fundamentales, incluyendo este tirado. Dile a Fran, dile a Fran. Me imagino que el doctor... Mira, dile a Fran que con la edad que tiene no aguanta ni una cepa mod y una cepa delta que trate de tener la dos dosis y su refuerzo. ¿Cómo es? Que no aguanta, no aguanta ninguna cepa. Gracias a Luis, gracias a Luis Rosario Socia, director provincial de salud, por las informaciones, ya ustedes saben.